Hace unos días la vimos en el cuadrilátero. Mariana Barbie Juárez se impuso por decisión a la estadounidense Melissa McMurray en pelea por el cetro Super Mosca Internacional del CMB. Pero la Barbie se ha convertido en una de las favoritas de los hombres por sus famosos calendarios. Boxeadora, madre y empresaria, la mexicana acaba de triunfar en lo deportivo. Con el calendario agotó las ventas en toda la república y próximamente lanzará su propia línea de ropa para entrenamiento. Este mes significa mucho porque es el decir que caes, pero no está prohibido caerse, sino lo prohibido es no levantarte y quedarte sin hacer nada. Al contrario, es levantarte, seguir luchando y seguir trabajando por lo que quieres. Tros unos días de descanso luego de la pelea y de enfocarse en otros proyectos, ya piensa en su próximo reto deportivo, que podría ser una revancha contra Abanae. Buscar una pelea de revancha contra Abanae, que es lo que está haciendo por ahí mi promotor. O ya subir realmente a la división Gallo y enfrentar a peleadoras en esa división como la campeona Susi Q Ramadán. Estoy mirando hacia ese objetivo. Bueno, yo ya fui campeona mundial super mosca absoluta de la IFEA, fui campeona mundial absoluta del Consejo Mundial de Boxeo y buscar una tercera corona en diferente división. El 2014 pinta como uno de los mejores años para Mariana, quien no duda en también un día dedicarse a la conducción.